bueno hoy bienvenido al cineforum de hoy diferido gracias por la espera hoy vamos a ver una película se llama el afamado director kubrick la película tiene un nombre largo que se llama el doctor strange love o como aprendí a dejar de preocuparme llamar la bomba todo todo un statement en el mismo nombre esta película no es cualquier película por ejemplo está considerada está arranqueada entre de las mejores comedias hecha está en la lista de los mejores películas de todos los tiempos está arranqueada en el american film institute en el puesto 26 de las mejores películas en habla inglesa está seleccionada para ser conservada en el national film register del congreso o sea la película es una película de peso es una película que tiene como una de sus características principales es el multipapel de peter seller que hace tres papeles él iba a ser cuatro a ver si yo me equivoco entonces él iba a ser uno más y al final no lo dice pero la película está firmada en blanco y negro fue firmada en inglaterra no fue firmada en eeuu es una película básicamente de estudio no hay poca o casi ninguna acción fuera de una acción fuera de un estudio es una película de ciertos hay una cierta brevedad de los recursos no nada aquí es muy fantásticamente hecho un momentito y perdóname que tengo que dar una instrucción esta película tiene una brevedad de recursos a propósito no la cosa es tan hecha un poco básica el avión es muy básico los sets son básicos los encuadres son unos encuadres en blanco y negro todo está hecho sin mucho adorno pero no es algo que yo entienda que está hecho así sin querer está hecho para potenciar otras ideas otras fortalezas dentro de toda una escuela de cine Kubrick como director está muy reconocido por ser un maestro de de poder manejar diferentes temas diferentes estilos de película y diferentes tiempos de narrativa y los maneja muy bien el tipo tiene una habilidad para eso todo en la película tiene un doble sentido el nombre de los códigos el nombre de los aviones el nombre de la bomba el nombre del embajador el general navaja o sea casi todo tiene el alemán que se le levanta el brazo solo el brazo nazi el pobre brazo el solo nazi pero el mundo vivió realmente en una etapa de un sinsentido atómico yo me acuerdo de leer mecánica popular que decían el carro atómico el barco atómico el avión atómico y dentro de todo esto ahorita estábamos hablando de esa pequeña utopía de preservar la raza humana metida en un en una mina hoy en día vemos a los grandes millonarios todos locos por salir de la tierra un cohete y tener viajes interestelares y no dude mucho no dude mucho que la intención final de esos viajes interestelares es también de que el hombre pueda salir de la tierra en algún momento y preservarse o sea el hombre como casi todo va a ser la única especie yo creo que se va a extinguir ella solita a la guerra fíjense hoy no tenemos una guerra nuclear porque Ucrania entregó sus arsenales pero todo el mundo está pendiente de la tensión nuclear entre Rusia y Estados Unidos y todo el mundo se olvida que tenemos a Corea del Norte que es nuclear Japón que es nuclear Francia que es nuclear India que es nuclear Pakistán es nuclear Israel es nuclear aunque nunca lo ha admitido Argentina y Brasil abandonaron la carrera y que entregaron su capacidad nuclear también entonces el el problema nuclear no viene de los dos grandes contrincantes sino de todos los problemas que pueden haber alrededor de ellas de ellos dos y esta película valientemente valiéndose del sarcasmo nos presenta una circunstancia que nos parecería en ridículo pero que fueron reales realmente hubo personal en los misiles 24 horas al día 365 días al año y realmente hubo aviones volando 24 horas aterrizando y despegando eso nada más la logística de eso y el gasto de dinero es cuánta hambre se hubiera parado cuánta gente se hubiera educado la película es actual es interesante los diálogos de los presidentes el embajador ruso parece un embajador ruso de verdad es impresionante y hay frases en la película como cuando él dice que la paz mundial no se puede dejar a los políticos que la paz mundial tiene que estar en manos de los militares hay todo un sinnúmero de cosas ahí presentes otro tema que trae la película a colación es que extraño es que la paz mundial resida en manos de unos pilotos que están metidos en un avión y totalmente no sé la palabra no es la palabra no es aislado sino que están hay otra palabra que están descomunicados no están alienados o sea estos pilotos que están en unos aviones que prácticamente no tienen ventana y que parecería un poco como aquellos submarinos alemanes que salían al mar abierto y apagaban los radios hacen una guerra que es una guerra propia no es una guerra ni social es la guerra de las órdenes o de los pactos o la guerra de automatismo fíjense que el domingo en mi casa teníamos un tema con eso y era que decían no es que ellos se van a sentar a negociar y que ellos ya van a llegar a una paz y todo se va a acabar fíjate que a medida que se sientan en la mesa de paz Putin recrudece los bombardeos una cosa son los políticos y otra cosa son los militares son dos cosas que caminan de la mano pero que que no son necesariamente las mismas opiniones ni las mismas direcciones eso en cuanto a la política de lo nuclear pero la película en sí mismo es una obra de arte maravillosa de de cómo va caminando y a mí lo que más me gusta es el final el tipo se montó en su cohete y se trayó en su cohete al más puro estilo cowboy en un momento el doctor strange lover se para y hace el saludo a Hitler levanta el brazo en automático o sea recordemos que todo el programa nuclear americano fue prácticamente desarrollado por científicos alemanes en casi un 90% o sea la película tiene muchos por donde escoger vamos a dar paso a las manitas levantadas a ver quiénes van opinando veo a Jennifer ahí maquinando en eso yo quisiera oír la opinión de de Yasmín y de Julio de la película a ver si empezamos por ahí no veo manita entonces usamos el dedo Yasmín ¿cuál es? ¿qué te opinas? vamos a ver ay pero ese turno le toca a doña Lucita ¿y dónde está ella? no está presente déle para adelante eh mira yo la vi hace dos semanas o sea que no la no la pude volver a ver eh lo primero que me que me llamó la atención fue lo que tú dijiste de de no es el aislamiento es como la dicotomía que hay eh entre el poder militar y el poder civil y como los enclaves militares son bastante individuales ese eh hubo mucho simbolismo en la película pero el primer simbolismo es que un una persona que está dirigiendo una base podía iniciar aunque tenía una serie de de códigos y de eh seguridad y de y de y de niveles de de autorización y eso eh eh la película te enseña que no hay seguridad si si no hay comunicación entonces lo que tú estabas diciendo de estos aviones que de verdad o sea yo supuestamente de que no no hay pero ahora el stealth bomber que no lo puede detectar los radares a mí me a mí me da la impresión que todavía sigue volando por todo o sea por por todo eh sobre todo nunca se sabe si si están volando sobre China ahora pero pero el el hecho de la ridiculez y y a mí cuando la estaba viendo me acordaba de toda la gente que no le había gustado Don't Look Up y como que me dio coraje que estuviéramos haciendo buenos comentarios de esta película claro el nombre Stanley Kubrick y todas esas cosas pero es todavía un poco más exagerada y un poco mucho o sea es una sátira tan grande a todo eso y los actores eh al igual que los actores de Don't Look Up y perdónenme por la comparación tienen personajes exagerados o sea quien va a decir que la actuación de George C. Scott en esa película se compara a la actuación de George C. Scott en las otras películas de guerra que él hizo o sea es una es una ridiculez entiendes pero por eso es que está tan bien lograda eh simbolismo en todo lo que es visual el letrero que que volvían a a él de que la paz es nuestro nuestro negocio y ahí había la guerra le pusieron el nombre a las bombas el sombrero o sea cuando ese señor ese piloto hace así recibe esas órdenes y se pone en vez del casco de aviador se pone su sombrero de cowboy de vaquero eso es o sea un guiño increíble a mí me gustó muchísimo porque a mí me gusta la sátira y me gusta el hecho de del humor que 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 desprecia una situación actual que todos criticamos es la mejor manera de ver los ridículos que que como tú dices Ricardo eh Trump tenía el maletín con todos los códigos nucleares y él tuvo cuatro años con ese maletín al hombro y y y tú y tú te pones a pensar cómo es posible y ahora tenemos la la cosa de este señor en Rusia Putin que es es una cosa increíble fue difícil verla con lo de la guerra fue muy difícil verla a mí me gustó que fuera blanco y negro y el mi último comentario antes de que lo haga otra persona y es que a mí me fascinó el tema de los aviones el tema musical porque ese tema tiene un doble sentido como tú dices todo en esta película tiene un doble sentido ese tema musical es un tema del 1863 de la guerra de secesión y esa secuencia de esos aviones con con ese con esa música le dio un dinamismo a la película que tú te sentías que tú estabas montado en el avión y que tú querías o sea acompañar a estos soldados y ese tema en las escuelas allá en Estados Unidos es un tema que los niños cantan cuando marchan porque es el tema donde los el ejército sureño cuando estaba en la guerra de secesión o sea en la guerra civil era un tema que ellos cantaban para que los soldados sureños volvieran a casa entonces de los símbolos más grandes que yo me encontré en la película fue el hecho de que a esos aviones cada vez que había el la toma de filmica no sé cómo ustedes lo llaman los expertos cuando que se veía bien ridículo porque se veía un avión como en un en un plano totalmente plano no tridimensional cantando ese tema y de 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 muchas de las cosas de la película aparte de todos los otros simbolismos eso a mí me me gustó muchísimo aparte de la otra canción que tú mandaste o sea la película el mayor temor nuclear son los lodos solitarios que son los submarinos que se sumergen una vez al año con una con unas órdenes y o sea los submarinos nucleares navegan de seis a un año debajo del agua sin tocar puertos y sin tomar instrucciones unos aparatos gigantes que andan por ahí en el agua y cargados hasta los dientes de ojivas nucleares o sea esos capitanes tienen una cierta independencia de criterio y son personajes muy bien elegidos y muy bien estudiados para saber quiénes son una de las de las cosas más ridículas de la película es cuando él lee por el micrófono el kit de sobrevivencia que incluía chicle preservativo chocolate oro para intercambiar rublo pistola o sea yo decía dios mío imagínate que te ponen a hacer ese ejercicio que tú metes en una caja si la misión es sobrevivir después de un ataque nuclear es algo como tragicómico ¿no? perdón y ellos dicen así mismo que hubiesen sido muy felices si le hubiesen dado esa caja en Las Vegas claro pero lo que voy a decir es algo muy muy cómico y es que las verdaderas listas de los militares de sus provisiones es así o sea listan tres paquetes de M&M de M&M o sea eso eso es satírico pero también es real es muy una curiosidad de esta película que se iba a estrenar el mismo día que mataron a Kennedy trataba de programar su proyección el mismo día que mataron a Kennedy y tuvieron que darle un delay como de dos o tres le dieron un delay como de cinco semanas porque ellos decían que nadie iba a ir a ver la película y se estrenó después la película yo no sé si ustedes conocen una película clásica que se llama Metropolis es una película en blanco y negro del inicio del cine muy famosa esta película copia muchas cosas de esa película ¿cuál película? que no se escuchó el nombre se llama Metropolis copia sutilezas no son copias grandes pero hay ciertas cosas la película está llena de muchas anécdotas el guante de cuero que usa Doctor Strange Lover es el guante de Kubrick Kubrick usaba unos guantes negros normalmente este era un guante de él el actor que el cowboy nunca había salido de Estados Unidos lo tuvieron que sacarle Kubrick se estaba divorciando en Inglaterra no podía salir de Inglaterra y entonces este señor hubo que sacarle un pasaporte huyendo para mandarlo para Inglaterra entonces cuando llegó dicen ah pero llegó ya vestido para ir a filmar era que él usaba él usaba bote y sombrero normalmente entonces hay muchas cosas sobre la película que es esta película en un momento fue más solemne habían varios cortes de la película porque a Kubrick le gustaba eso había una película mucho más seria y al final se se decidió colocar la que es un poco más divertida imagínense ustedes que que en esta película un presidente americano le pide a un presidente ruso que tumbe los propios aviones americanos que van a bombardear a Rusia porque él no es capaz de comunicarse con ellos el peligro de estos días es que le metan un bombazo a Polonia o a Turquía y la OTAN tenga que responder o sea que estamos en manos de los de los operadores de las bombas digamos Julio vamos a pasar a usted de una opinión en la próxima pues vamos a a darle hola Patricia ¿cómo está usted? ¿en vivo y en directo? aquí estoy en casa con papi y mami ahí están ¿te ves? te ves menos rubio aquí bienvenida bienvenida no fui al salón antes de venir a República Dominicana ¿qué usted piensa de la película Pachi? yo no la vi ¿cómo va a ser? no tuve tiempo no tuve tiempo sorry entonces ¿quién quiere levantar la manita? vamos a ver Olga dale dale es que ya ustedes lo han dicho todo no queda muchísimo te puedo decir que en la mano de una sola persona porque se le ocurrió que los rusos lo estaban contaminando el agua y por eso él decidió iniciar una guerra él únicamente sin buscar el concurso de nadie más y él tomó todas las medidas que estaban a su alcance para que esa decisión de él fuera realidad se hiciera realidad porque el único que se sabía las claves para poder parar esa invasión era él el único él no se la quiso dar a nadie entonces como en la mano de una sola persona por una decisión de una sola persona se pone en riesgo tantas cosas porque ni el presidente que eso es lo bueno de la película para mí ni el presidente tenía el control de nada o sea los ocosos los satíricos no lo bueno no tenía el control de nada y yo te dije que los diálogos del presidente con con el presidente de Rusia son fantásticos me encantaron como el que tú lo dijiste como el lo que trata es de que tomen sus propios aviones para evitar la paz que lo mismo que estamos haciendo ahora con hay un diálogo buenísimo cuando ellos se piden perdón como 16 veces veces ah sí ese buenísimo al final pero por favor créame que yo tengo ganas de pedirle perdón igual que usted me quiere pedir perdón a mí y él siempre pero fíjate como en esos diálogos el presidente siempre acababa diciendo bueno pero los dos estamos diciendo lo mismo y todo o sea él terminaba la conversación diciendo bueno pues usted está diciendo eso y yo estoy diciendo lo mismo vamos por eso estamos diciendo lo mismo no sé si me me doy a entender y también los nombres que usaban eran todos muy todos tenían muchos significados todos los nombres tenían tenían significado había uno que hacía referencia a Jack el destripador yo los anoté porque eso me dio risa el general llamaba Jack de Ripper Jack de Ripper eso era haciéndole un guiño a Jack el destripador el otro que era Mandray que viene de Mandrágora que el aumento de la potencia que estaba diciendo Jasmine que hay muchos símbolos fálicos hay otro también que es el otro general que también tiene algo que ver con eso los nombres tienen mucho significado a mí en conclusión la película me gustó porque me hizo reír me hizo reír la sátira me mantuvo entretenida me mantuvo entretenida perdón que uno de los mayores la canción del final yo la yo la yo la mandé yo la puse porque es una canción que ponían una canción de esperanza que ponían después de la segunda guerra mundial de la segunda guerra mundial en Inglaterra esperando que la gente se iba a encontrar pero aquí no se iban a encontrar porque ellos tiraron la bomba atómica donde se iban a a volver a encontrar hasta la canción fue una sátira pero muy linda la canción también usted el perro llegó Sara que una de las cosas que a ustedes se sorprendería es que en Estados Unidos hay toda una industria de construcción de refugios antinucleares Estados Unidos está lleno de 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 unos unos eran como unos tanques que vendían que se enterraban en el patio perdón Patricia Pachi ¿estás haciendo algo? no señor entonces esos refugios se vendían llenos de comida en lata se vendían como preparados y mucha gente era una industria grande eso en aquel momento creo que hoy en día debe estar en alza esa industria con a partir de de hace unas semanas atrás y a doña Tania ¿qué le pareció la película? pero doña Lisset tenía la mano levantada no sé si ella quiera estar antes que decir cualquier comentario yo luego déjale doña Lisset perdón que no he visto su manita no para mí yo voy a ser un poco repetitiva en cuanto lo que yo encontré de la película que es hilarantemente satírica y simbólica así es como yo la veo hilarantemente porque yo no me paré de reír en toda la película ahí todo era sin sentido era absurdo esos hombres metidos en una en una base donde la guerra se libró ahí adentro y acabaron con la base ahí ellos mismos porque no había comunicación entre ellos o sea es una película para uno destornillarse de risa verdaderamente y esos hombres con una actuación que fue pero genial porque solamente con la forma de hablar del piloto yo me moría ese era un hillbilly un hillbilly de las montañas norteamericanas era un vaquero cualquiera y aquel hombre haciendo aquel disparate en esa en esa del guía del avión él 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 lo dejaba en manos del otro que estaba al lado que era un cómico se pasaban la vida comiendo comiendo haciendo puros desórdenes o sea eso eso fue hilarante de verdad y entonces la verdad que como dicen como dijo ustedes y todos han repetido que esos esos son actores de primera pero de primera además me dio mucha nostalgia porque eran los actores que vimos durante muchísimos años por mucho tiempo hasta que deben haber muerto todos me imagino la verdad que me encantó me encantó y ese Peter Seller Dios mío oh Dios santo verdaderamente los niveles de lengua ahí variaban de un momento a otro fue maravillosa la película verdaderamente y me alegro haberla visto Ricardo porque me reí muchísimo y salí de lo de lo común en estos días esa cosa de poner una base una base con un general americano y el segundo un inglés es un nivel como entonces el tipo lo mata pero denme el poder a mí que yo soy el segundo entonces no le quieren entregar el poder entonces como como esos militares hacían todo como decían ustedes sin permiso sin permiso del presidente ellos hacían ellos decidían lo que iban a hacer en el momento que fuera sin contar con el presidente el presidente era un cero a la izquierda esa película tiene muchas simbologías mucho simbolismo a mí me gustó mucho Ricardo gracias ahí dice en una parte que yo le di que a Kubrick un personaje una persona le mandó una carta Lerace G. Benson del departamento de historia de Cornell y le escribió en la carta la alta el alto contenido sexual que tenía la película y él le dijo que él había sido la primera persona que le había hecho referencia a toda a todos los temas sexuales de la película que son muchísimos él decía que cuando cuando el cowboy se monta en el cohete que es como un orgasmo que es como una inflación así es y él dice que que él mantuvo una conversación con este personaje de los temas sexuales y son muchos también decía ahorita que era como el machismo y yo creo que es más sexual y erótico que el machismo ¿no? varias capas que yo iba pensé en 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 yo siempre estoy con mi literatura y mis lenguas en Gustave Flaubert en en Madame Bovary todos los nombres que utilizaba eran eran simbólicos también sobre por ejemplo el señor que quiere decir el señor feliz y así él utilizaba muchísimos nombres que significaban algo eso es de de gente muy inteligente y muy dotada brillante brillante película y lo que lo que yo le decía ahorita Jasmine yo creo que la mejor película de Kubrick para mí es 2001 sin embargo esta es la película mejor votada yo creo que sí por la crítica en en todos los sites de crítica esta es la número uno de Kubrick yo creo yo no sé por qué yo creo que que la actuación de Peter Sellers es inmensa en esa película entonces eso eso es una dimensión muy alta tú a la película y eh tiene muchos guiños a a películas de culto eh qué cosa más ridícula que el embajador tirando fotos con cualquier cosa el tipo tenía una cámara en el reloj en el zapato en por todos los lados tenía una cámara y el americano que era un americano básico que decía pero que vamos a traer un embajador aquí a la mesa de guerra cómo va a ser lo nos va a descubrir o sea toda aquella paranoia de ese mundo sin sentido de la de la rival rivalidad política eh pequeña Tania Adele ahora tú que usted no se salvó perfecto buenas noches a todos hacía mucho tiempo eh voy a empezar Ricardo diciendo que tal como tú eh introdujiste Peter Sellers tenía cuatro papeles pero él consideró que por el el tema de él no podía ser el el tejano porque no tenía la facilidad para hablar como un tejano entonces ese papel él lo lo rechazó pero la película eh se había contratado de que él hiciera los cuatro papeles él hace tres excelentes me encuentro que lo hizo muy muy bien eh también coincido con Olga en el tema de que estos militares eh tan rígidos en la conducta por ejemplo ellos dicen pero ven acá eh están viniendo aquí militares americanos es decir igual a nosotros no 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 es que tú no te puedes llevar de eso ellos se pueden vestir igual a nosotros para engañarnos es decir todo era el misterio el engaño el secreto tú tienes una orden tú tienes que cumplir con la orden entonces había que matar aquellos que venían a llevarle un mensaje de que no podían seguir con una guerra que el presidente decía que no y el mensaje la única forma era que llegara directo porque no había comunicaciones ni conexiones para poderse comunicar con ellos entonces eh todo aquel misterio no son están disfrazados pero son iguales el transporte todo no 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 disparale mátalos no sé qué aquel militar histérico que crea toda esta esta guerra y esta paranoia y finalmente se suicida y eh aquel también entonces este del avión que no puede eh comunicarse para desestimar la orden y es quien sigue adelante eh la orden que había recibido también la película tiene una sola mujer que era muy sexy que era la la amante del militar su secretaria eh que salía en la revista de Playboy que tenían los militares en el avión es decir había mucho material así erótico tal y como dice Ricardo y de verdad en general me me gustó la película me gustó la trama me gustó eh todos aquellos simbolismos y como se termina un mundo se termina el mundo de una forma increíble es decir el fin del mundo porque iba a necesitar como 93 años para poder recuperar a la humanidad aparte de eso entonces en el subterráneo tenían que entrar como ¿cuántas mujeres por hombre? 10 10 mujeres por hombre 10 no 7 como estaba calculado no 10 mujeres por hombre para poder repoblar otra vez y todo esto para mí fue bastante Tania Tania y cuando lo dice pone una cara de picardía por eso todo es sexy todo es muy así tal y como como lo decía Ricardo antes en general me gustó y era fácil una película fácil no era muy larga también era una hora y 45 minutos no una hora y media era fácil de verla de verdad que sí me gustó mucho ¿qué opinarán las feministas de eso? uno solo para 10 está difícil pero lo otro es verlo como como la utopía ¿no? o sea eh la película el centro de la película que dijo Jasmine que la muerte yo creo yo creo que el centro de la película es la posibilidad de la destrucción total o sea eh siempre ha habido ese ese saca la pistola primero que la saco yo vamos a dar un tiro como de los duelos ¿no? pero lo que realmente llama la atención de la película es cuando el presidente le dicen pero es verdad que existe esa máquina de destrucción total nosotros la tenemos o sea porque la cosa más extraña de la de las armas nucleares que le llaman arma de disuasión nuclear entonces o sea es como tener la arma para disuadir pero fíjense eh el hombre ya la ha usado tres o cuatro veces la bomba nuclear ¿no? o sea esta película que es una sátira y que probablemente nos parezca muy lejano en su desarrollo o conclusión yo yo particularmente y he leído mucho el respecto yo he leído desde muy joven creo que no comprendo todavía el momento como es que el hombre le tiró las dos bombas nucleares en Nagasaki y Hiroshima yo todavía no lo comprendo mi cabeza no lo computa dicen las lenguas que los rusos tiraron una bomba nuclear en su propio territorio en un momento para exterminar una un intento de revolución interno eso nunca se ha confirmado los franceses debarataron un pobre atolón el atolón francés ese de por allá abajo ahí no queda nada ahí no hay ni ni gravilla ahí tiraron siete o ocho bombas cuando uno lee el diario de Enrico Fermi ellos mismos no sabían que iban a suceder cuando la bomba explotara una de las posibilidades que había es de que el mundo se prendiera en fuego entero como que hubiera una reacción en cadena y que todo lo que tuviera un átomo de carbón entrara en reacción y cuando le preguntan a Enrico Fermi cuál era la posibilidad él mismo dice no que yo no sé o sea las bombas atómicas funcionan de una manera muy pendeja son muy simples son muy difíciles de calcular pero son muy simples de actuar en Estados Unidos y me voy a extender un poco los primeros centros de estudios nucleares estuvieron debajo de las canchas de basquetbol en las universidades porque eran sitios que eran poco probable que lo bombardearan o que lo descubrieran o sea el programa nuclear americano es un programa muy chulo de entender hay varios libros de eso y cómo se desarrollaron los americanos compraron todo en espionaje para hacer el de ellos que fue copiado del americano y el primer desarrollo fue el alemán que era con agua pesada que si ustedes no acuerdan hay una película muy buena que por ahí en Finlandia bombardean unas instalaciones de agua pesada que era la primera el primer desarrollo o sea la película es una sátira y nos da risa pero la realidad es que el mundo estuvo ahí en ese punto y imagínense ustedes que tuvimos cuatro años con Trump cargando con los puñidos maletines o sea qué cosa más extraña ustedes no se acuerdan una película que era de la época de nosotros de de los misiles cómo se llamaba esa película que hicieron una que se llamó 13 días ese de Kevin Costner y de no había una muy vieja esa habla de la crisis de los misiles que iban para Cuba no era una película que trataba que trataba de de que salían corriendo intentar sacar a la gente de los silos cuando se trancaban en los silos les tocaban los silos ahora yo no me acuerdo o sea el mundo está ahí y hoy en día estamos en una crisis grande ustedes se fijaron que todas las instalaciones americanas en Irak fueron bombardeadas le metieron 16 misiles y no se sabe quién fue y aparentemente fueron los iraquíes que que lo hicieron para Rusia es el gran apoyador del del programa nuclear iraquí entonces Irak bombardeó con misiles posiciones americanas en Irán y los Israel en este momento tiene un problema grande porque tiene una pata en un conflicto americano porque el el 20% de los aviones que vuelan a Israel son ruso el el 21% de la población judía en Israel viene del imperio ruso entonces Israel tiene un problema grandísimo bueno eso en cuanto a eso eh doña Jenny usted quisiera hablar tengo la mano levantada así que a Jenny que se ponga en la fila esta película me recuerdo mucho a mi abuela a mi abuelita Gloria Gloria Sauri que el paz te escansa que ella decía mucho mucho que muchas verdades se dicen relajando ella nos criticaba a todito nosotros cuando le hacíamos relajo le dábamos cuenta le decían le cantan la verdad de a uno pues esta película como que va por esa onda de que relajando y relajando dice muchas verdades muestra que inteligencia militar es una contradicción inteligencia militar no va junto porque en su gran mayoría lo que se muestra con la milicia es que son muy cerrados muy tontos y que no no están tan abiertos al razonamiento que que procedimientos más ridículos ante crisis asuntos cerrados que una vez presentado el conflicto es muy difícil uno evitar que 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 la la resolución del conflicto sea lo que pasó al final de la película en una el militar que el general que estaba en el salón de reuniones con el presidente dijo bueno es verdad que si atacamos es un error de nosotros pero si le damos para allá al ataque podemos ganar el 90% de la batalla y entonces nos nos iría muy bien no no estaría tan mal de que de que continuáramos con con el ataque y que le diéramos eh el completo apoyo al ataque eh así más o menos piensa muchos militares que tienen preponderancia no solo en Estados Unidos a nivel mundial eh un dato técnico Rusia ahora mismo tiene armas nucleares que pueden destruir este planeta dos veces solo hace falta una vez pero tienen la cantidad para destruirlo dos veces y Estados Unidos diez veces datos técnico eh si yo también quería decir algo más eh quiero repetir algo porque la verdad es que es una genialidad Peter Seller es un genio en esta película los tres personajes que hizo los hizo maravillosamente me reí mucho cuando lo vi calvo Peter Seller y en otras películas donde ha hecho otros personajes el del inspector ¿cómo se llama? es un nombre francés inspector Trudeau inspector Trudeau también de la pantera de la pantera rosa ese inspector ese bueno genial genial Peter Seller y ya moderado por por Frank vimos una película de él en James Bond en la saga de James Bond también juegan mucho por los nombres usan muchos nombres así relajados como que sacan a uno sorprenden a uno y varias películas para terminar ya este comentario han presentado esta situación de que surge un conflicto y el conflicto va para lo peor por una falta de comunicación hay libros de Tom Clancy que hablan de eso y hay una película que a mí me gusta mucho es de acción y en realidad no es la gran cosa pero es muy 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 entretenida que se llama Marea Roja Crimson Tide que es con Denzel Washington y Jim Hackman que están en un submarino y es una situación más o menos parecida el submarino queda sin comunicación y y hay dos personas que dirigen en el en el submarino y uno quiere atacar y el otro quiere evitar el ataque muy interesante así es que por el momento muchas gracias tú te acuerdas Julio también en esta película War Games con Matthew Broderick con Matthew Broderick sí que al final él se puso a jugar con la computadora que él le puso el tic tac toc para que no venaba a nadie al final no tenía sentido jugarlo porque todo el mundo quedaba más o menos igual sí o sea una de las una de las cosas el perro el perro sabe una de las cosas que que se hace es eso en la en la en la lógica o parte del entrenamiento de la matemática se llaman los juegos ¿no? ¿cómo cómo predecir quién va a ganar un juego? ustedes han jugado el juego que se llama Go que es un juego de una bolita negra es un juego que es que es japonés que es mucho más complicado que el ajedrez y el problema es quién domina el tablero y es un juego muy complicado un juego que se usa mucho para la guerra para el entrenamiento y lo sucede mira aquí está poniendo Patricia The Hunt for Red October es algo similar esa es de Tom Clans el libro de Tom Clans y la película del protagonista pero la película es que hay un lobo solitario que hay un submarino que tiene una instrucción de disparar pero al final lo que pasa es que él eh entra escondido a Estados Unidos eh y se asimila ¿no? o sea el los americanos han jugado siempre y los rusos a esa doble moral ¿no? por ejemplo eh han comprado aviones se han robado barcos se han pasado el actual presidente el presidente saliente de Ucrania lo envenenaron una cena ¿ustedes sabían? lo quemaron entero le dieron algo radioactivo y lo achicharraron al pobre hombre se le quemó toda la piel ese era pro ruso y el veneno se lo pusieron los los ucranianos eh y hace poco murió un par de un par de pies en Inglaterra que lo envenenaron también con con circonio con con una cosa radioactiva le voy a pasar la palabra a Jenny porque tengo el perro aquí ladrando Jenny cuente este método obli voluntario que tenemos hoy como que está complicado eh bueno tengo ideas dispersas me me gustó mucho la música de la película eh obviamente me gustaron muchísimo las actuaciones me sorprendió mucho Peter Sellers principalmente el personaje del doctor Strange Love me gustó mucho ese personaje en particular eh la verdad que Stanley Kubrick es es muy característico o sea cuando uno sabe que es de la película o inclusive antes de saberlo uno uno lo saca uno dice esta película esta película parecería de Stanley porque en todas sus películas él tiene matices muy específicos o sea él le gusta hacer críticas él le gusta hacer crítica de la sociedad él le gusta hacer comentarios con un cierto nivel de sátira este es evidentemente mucho más en ese aspecto mucho más fuerte siempre toca el tema sexual en un aspecto un poco exagerado siempre le gusta hacerlo en sus películas pero sobre todo me gusta el tema de la crítica la crítica social como nosotros vimos en la naranja mecánica estamos viendo otro aspecto de la sociedad pero aquí estamos viendo una sátira que es vergonzosa en un sentido porque nos presenta la vulnerabilidad en la que estamos sometidos todos los seres humanos exageran situaciones pero esas situaciones están ahí y lo estamos viendo ahora por ejemplo ante el malestar o la incomodidad que pueda tener un presidente ruso o un presidente americano o un presidente de estas potencias que tienen armamentos nucleares el mundo entero tiembla porque no sabemos si esas personas son capaces de resolver sus diferencias de manera inteligente o sencillamente dejan de pensar y deciden acabar con el mundo y da pena que nosotros el mundo entero esté sometido a la voluntad de ciertos hombres me llama mucho la atención me lo encuentro como interesante que en los 60 se haya podido hacer una película donde se haga una crítica tan fuerte del estamento militar como decía como decía Julio anteriormente si hubiese sucedido esa película en los 50 y en los 40 esa película no hubiese pasado la censura obviamente es interesante ver que esa película se hace en los 60 y que pueden hacer esa crítica tan abierta tan franca de los presidentes abierta tan franca de la estructura militar donde nosotros estamos viendo esa sátira pero que sabemos que muchas de esas cosas suceden entonces eso es interesante uno ver como el mundo evolucionó y como a través de las películas se puede hacer una crítica de manera muy directa acerca de nuestra sociedad lo cual también me gustó mucho esa analogía que hizo que hizo Yasmín con relación a la película Don't Look Up porque precisamente muchas personas no estoy hablando necesariamente de aquí muchas personas hicieron una crítica a la que la película es una sátira si entiendo que quizás faltó información de la película se habló mucho de ese cast se habló muchísimo de la película pero no se explicó adecuadamente que era una sátira por lo menos en mi caso yo me sorprendí cuando la vi entonces tuve que entrar en el modo de la película es una sátira acéptala como es la película es interesante me gustó pero tuve que adaptarme yo quizás esperaba otra cosa pero ciertamente es una forma muy buena de ponernos a uno a pensar en qué mundo estamos qué estamos haciendo lastimosamente esa película tiene relevancia ahora más que nunca ciertamente la película sale en una época de una guerra fría donde hubo situaciones difíciles como por ejemplo el tema de los misiles que ya se mencionó el tema de la película pero ahora nos encontramos en una guerra similar o en una situación similar yo me niego a decir que una guerra es plenamente una invasión porque no hay una defensa sencillamente es una invasión a un país totalmente soberano pero duele ver que nosotros después de tanto tiempo que hemos recorrido nos encontramos en el mismo lugar y nos encontramos ante la situación de que hay una persona un megalómano una persona que es secreto de un dios que entiende que es el dueño del mundo y que puede tomar esa decisión de acabar con el mundo sencillamente con la amenaza de una bomba hablan en la película y vemos la película el miedo que se tenían los dos de que te perdono me perdonaste ese es el miedo que se tienen todavía porque ahora mismo todo el mundo le tiene miedo a Putin por eso no hemos podido hacer nada porque lo mejor es negociar porque si nos vamos más allá vamos a acabar con la vida de todo el mundo entonces es una película que lamentablemente tiene mucha relevancia lamentablemente señor Ricardo ¿se siente cómodo con el comentario o desea hacerme otra pregunta? está muy bueno el comentario me pareció fantástico usted sabe habrá visto Putin la película yo creo que sí bueno el comentario el comentario de Jennifer me recordó otra película que también se hizo en tiempos muy difíciles y la hizo Charles Chaplin en el 40 41 que se llamó el gran el gran dictador el gran dictador creo que una o dos películas nada más se hicieron mientras Hitler estaba al mando que criticaban a Hitler una o dos no más que ahí y una de ellas fue Chaplin que relajó a Hitler cuando él estaba encaramado allá arriba que todo el mundo decía no pero este hombre va a ganar bueno el escritor Stefan Suel se suicidó con su esposa pensando que el tercer Reich iba a dominar el mundo ellos se suicidaron por esa razón eso lo hemos comentado aquí en la tertulia yo lo que yo lo que veo los periódicos de ellos que van a hacer un acuerdo de paz que Ucrania no entre en la OTAN y que si ellos van a tener éxito y cómo es que uno se recupera después que lo bombardean así mira que que no te entre la OTAN que te bombardeé que sí que está bien que te juro que no voy a entrar de nuevo o sea la situación es como rarísima es una cosa muy muy complicada entonces en esta película hay una escena por ejemplo cuando está el presidente hablando con el primer ministro están todos los generales con un teléfono puesto está todo el mundo yendo al mismo tiempo alrededor de la mesa o sea eh para para a veces como que da pena y tristeza pensar que puede ser verdad que haya este nivel de situaciones ¿no? Jasmine tiene la manita levantada Jasmine Ah no pero no importa Ricardo podía terminar su idea No, no yo iba a hablar de aquella No, él habla mucho él habla mucho Tú estás molesta porque te hice la pregunta pero la la venganza no es buena ¿ustedes han visto esa película? Hay una película que dice que ¿cómo se fue Jenny? ¿y qué fue? No, yo estoy aquí Ah ¿y quién por qué se fue? Yo estoy aquí Pobre Jasmine de seguro tuvo que haber ido ¿qué le quitaste la palabra? Que hay una película que indica que hay ¿cómo se llama? ¿cuál es la película Jennifer? la del el presidente designado que hay un un señor americano que es designado Es una serie Es una serie Es una serie No, yo tengo dos comentarios y una pregunta Realmente creo que Jennifer la puede contestar porque ella es la que siempre habla de la censura Esta película fue filmada en el 64 en Inglaterra ¿tenía la censura de todo ese blacklist y todas esas cosas que había en Estados Unidos o no? No creo que hubiese una censura como los Estados Unidos en Inglaterra Pero ya la misma censura de los Estados Unidos comenzó a caer a mediados y finales y cayó totalmente a finales de los 60 O sea que realmente por eso la película entiendo que se iba a poder presentar en los mercados americanos sin ningún tipo de inconveniente porque ya la censura había bajado si hubiese sido en los 50 en los 40 esa película probablemente no se hubiese podido presentar Ok y entonces mi otro comentario es un comentario yo leí que la Starling Kubrick que Ricardo lo ha mencionado varias veces hacía muchas tomas y como que escogía cuando editaba lo que iba a hacer y yo leí en algún sitio que en la última escena no sé si ustedes se fijaron que hasta eso es como satírico en este en esta en este salón de guerra de war room que la que la la frase esa que que nosotros no estamos permitidos pelear en el war room que es un es una total ironía no sé si ustedes se fijaron que con toda esta cosa moderna esa había una una mesa de buffet como de de postres como si fuera una mesa de postres que a mí me resultó muy muy como cómico cuando cuando vi la película o sea estamos hablando de que en el war room de ahora de la Casa Blanca lo que hay es una mesa de conferencia con todas las pantallas aquí hay una mesa de mujeres entonces yo leí en algún sitio que el el la escena final de la película era una 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 pelea de como un como un food fight como una pelea de de que esta gente en el war room se estaban tirando los los dulces como si fuera una y que a última hora Kubrick lo cambió a la serie de explosiones nucleares con la con la con la canción que mandó Olga entonces yo quería saber si alguien más había leído algo parecido pero lo leí sí lo leí mira lo busqué aquí otra vez en la enciclopedia británica que originalmente terminaba con una elaborada como guerra de de comida que es algo muy irónico que es lo que que es lo que todas las todas las comedias de los estudiantes y eso cuando están en la cafetería hacen una guerra pero que después lo cambió y que lo cambió por eso y lo otro es que de las escenas más cómicas o sea yo tuve que apagar la película porque yo no podía como doña Lissette era cuando ese cuando Peter Sellers el mandrake o sea se me se entró a hacer esa llamada colette en ese en ese bus de teléfono que parecía uno de los de los de Londres ¿no? rojo así y que no tenía cambio o sea qué cosa tan cómica yo tuve que parar la película porque yo yo no lo podía creer o sea llamando al presidente y no le cogían el teléfono le rechazaban la llamada o sea eso es genial eso es genial creo no Yasmín y el diálogo que tuvo cuando le dio la orden de que le disparara a la máquina de refresco eso fue fabulosa esa escena Kubrick era famoso por filmar muchísimas escenas y después hacer unas ediciones que la película era como otra cosa como que lo mismo lo mismo él era famoso por eso y era famoso por molestar mucho a los actores los actores salían como medio quillados siempre porque él lo trabajaba psicológicamente y lo ponía medio loco a Nicole Kidman y al enano no le fue muy bien ellos cogieron su pelita pues lo puso loco en bueno en esa hablando de Kubrick hicimos nosotros el comentario cuando vimos la película naranja mecánica cuando el protagonista sufrió realmente bastante en la filmación de la película tanto así que se le rayó la retina del ojo oye ese carajo quedó loco como por un año sí pero es que era la filmación era que le abrían los ojos le ponían la pinza directamente a los ojos o sea realmente él le gusta llevar a sus actores al límite para porque él entiende que hay un tema que sale mucho mejor el personaje pero ponen en riesgo la vida de las personas y realmente él es una persona que fue considerada en ese sentido de que llevaba límite a los actores que en épocas como ahora eso fuera muy criticado lo que pasa es que en esa época nadie decía nada al contrario él era amado o odiado eran hombres de verdad ahora está fragilizado sí qué barbaridad eran hombres 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 que comían arroz nos quedan quedan varias películas por vez de Kubrick nos queda por vez de Shining El resplandor habría que ver quién se anima queda 2001 Odisea del espacio esa yo entiendo que podría ser más potable y hay una que es la de Jacket hay una clásica que es la de El varón esa no amerita un cineforum esa no es una película pero es buena esa película ¿cómo que se llama Jenny esa? te digo el nombre ahora pero a mí 2001 me parece que no le quedó muy clara a Kubrick es una película que en algunos puntos hay que explicar sin embargo cuando uno sale el libro el libro es una joya bueno Julio yo creo que cerrando el cineforum es una película es una película actual con un tema que nos parecería muy lejano en otro momento pero que en este momento lamentablemente está de primera mano es una obra artística de un nivel de actuación violenta de Peter Seiler y creo que es una película también que necesita de haber visto muchas películas clásicas previas por ejemplo Metrópolis la que dijo Julio de Charlie Chaplin o sea es una película que trae mucha reflexión a través de otra película ella misma la dirección artística a mí me parece bestial creo que hay muchas cosas que son de maldad el avioncito volando como que parezca que no está volando es también una manera de decirnos que hay cosas que no parecen que son mentiras como que nos las cuentan y ni siquiera nos las creemos la película está todo el tiempo cuestionando lo que es verdad es verdad que mandaron a hacer el plan R es verdad que vamos a atacar es verdad que los rusos no lo están esperando o sea todo el tiempo hay una una puesta en cuestión de si las cosas son verdaderas o una duda una duda una duda por ejemplo mira son los los tanques son igualitos a los de nosotros pero no son los de nosotros el presidente le piden que tumbe los aviones pero él duda porque él dice que no que cómo va a ser el único que está decidido cumplir sus órdenes es el vaquero el vaquero dijo que ese era su su final y él estaba decidido y el el segundo a cargo de la base que como buen inglés flemático él entiende que no que mira que hay otra oportunidad pero yo creo que la película nos quiere presentar que hay cosas que son que están ahí que es verdad que suceden de esa forma y que el hombre muchas veces es tan loco como para hacerlo de verdad o sea entonces imagina lo que es un pobre alemán que lo traigan a un submarino y que lo larguen sin instrucciones a matar gente al Atlántico Norte y el mundo vivido y la gente se iba a la cruzada a matar gente y no volvía el mundo ha estado lleno de ese tipo de cosas hemos visto una excelente película que dudo mucho que lo hubiéramos visto cada uno por nuestro libre albedrío sin embargo el otro día le pregunté a mi hijo me dijo si papi yo lo he visto como tres veces y yo como va a ser y por qué pero para que ustedes no creo que nosotros lo hubiéramos visto y menos lo hubiéramos discutido en grupo hemos tenido aportes interesantísimos de doña Yasmin de doña Lissé de Julio de Olga de doña Tania Patricia no ha hablado pero escribió por el chat y Jennifer hizo una intervención maravillosa con mucho aporte y finura doña Tami puso de relevancia el machismo de la película vamos a poner lo que es un erotismo machista para buscarle algún término hasta aquí el cineforum de hoy estamos a tiempo para Julissa a las nueve de la noche gracias